¡Suscríbete! A ti lo que pasa es que te hacen falta huevos Pa' servirle algo a uno que es de verdún Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar el alma Y algunos amigos quisieron participar Tendiendo una mano hacia el sosiego y la calma Unas palabritas gilipollas subnormal Calla cuatro ojos y ponme la puta lata Miranza perdida y gran falta de humildad Calla cara Joker y del bolsillo la apaga Él me da la mano a modo de reconciliar Yo no le respondo y grita como una cabra Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar el alma Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar el alma Y al día siguiente todo el mundo preocupado Cuidado Mateo que es un tipo peligroso Que nos han contado que salió ayer del talego Y además recuerda que al final te lo has jurado Esto es increíble y casi no me lo creo Que ahora por mi barrio tenga que andar con cuidado Si le hiciera caso a todo ignorante sueldo Hace mucho tiempo que me ha frío en internado Te voy a arrancar, te voy a arrancar Te voy a arrancar, te voy a arrancar Te voy a arrancar el alma Te voy a arrancar, te voy a arrancar Te voy a arrancar el alma Te voy a arrancar, te voy a arrancar Te voy a arrancar el alma ¡Gracias!